No nos salgo solo, yo te digo Quiero recordar siempre las abandos de mi carrera Cuando me diste un año, cuando me diste un año Y eso, no nos salgo solo, yo te digo No nos salgo solo, yo te digo Que me diste un año, cuando me diste un año Y eso, no me diste un año Y eso, no me diste un año El corazón no sabe cuando yo en mi carrera Pero me sienten como Mi corazón me ha dicho Esta banda vuelo, se está volviendo Que también que le vayas, no es verdad que así No nos hagamos tonto, lo que más no sea el adivino Pero recuerda siempre, haz por lo que digo es Cuando me viste, cuando me viste, cuando me viste Que ya lo llevan los diez, eso Uno se va a hacer el cualquiera ¡Vamos! 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 ¡Vamos!